A partir del 2021 dará inicio el hermanamiento entre Los Cabos y San Miguel de Allende en materia comercial y turística, y en el caso particular de este destino de playa, esta colaboración permitirá fortalecer el segmento del mercado de bodas, así lo informó el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicruc. En el caso de Los Cabos ayudará a la promoción de los atractivos de San Miguel de Allende entre el mercado de los retirados de Estados Unidos y Canadá, y en contraparte el otro destino turístico promoverá a Los Cabos en el tema de turismo de bodas, resalto. Evidentemente coincidimos en un segmento de mercado muy importante. Entonces estamos armando planes para precisamente ese segmento de mercado que es el de los retirados de Estados Unidos y de Canadá, para intercambiar en un momento dado acciones para que una vez que estuvieron en Los Cabos y por cuestiones del clima prefieren desplazarse a otro lugar, pues escojan San Miguel de Allende como opción. Y ahora vamos a activar otro segmento de mercado que es el segmento de mercado de las bodas. En ese segmento ellos nos ganan, tienen muy buen mercado de bodas, de todo tipo de bodas, entonces vamos a activar un procedimiento. El objetivo, promoverse ambos vecinos turísticos en lo que son líderes y así sea un ganar, ganar, resalto. Ellos van a seguir promocionando sus bodas, pero van a meter el complemento de que las lunas de miel se manejen en el municipio de Los Cabos en nuestro destino. Entonces los vamos a apoyar para darles toda la información de los diferentes tipos de unidades de negocio que tenemos para que esto sea una realidad y tengamos, podamos hacer intercambio de negocio en bodas. Ellos ya tienen ese mercado, ya lo están explotando muy bien y nos van a poner en su oferta para que las personas que se casan en San Miguel de Allende tomen la decisión de venir a pasar la luna de miel en cualquiera de nuestros desarrollos en el municipio de Los Cabos. Con imágenes de Julio Parra reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.